Pues efectivamente, 32 minutos sobre las 3 de la tarde, bienvenidos a Deportes Cope Lorca, la sintonía del deporte en la comarca de Lorca y el Valle del Guadalentín en este 89.2 de FM 1215 de Onda Media y Cope.es barra Lorca. Los diferentes canales donde nos pueden sintonizar hasta las 4 de la tarde. Y con Agrícola, el niño del campo. Comenzamos hablando de la última hora de la Olla Lorca, club de fútbol. Un equipo que esta tarde va a regresar a los entrenamientos. Los chicos de José Miguel Campos lo van a hacer después de descansar ayer lunes y de obtener esos 3 puntos importantes en su casillero con la victoria ante el FC Cartagena. Una victoria que según el director deportivo del equipo blanquiazul, Manolo Molina, dará ánimos a la plantilla y va a permitir encarar con más optimismo la próxima jornada que será ante el Córdoba B. Creo que sobre todo viendo las circunstancias del equipo, no es que seamos repetitivos, pero es cierto que tenemos un equipo totalmente en un 95% de la plantilla en nuevo. Eso necesita su acople. Había jugadores que han estado llegando hasta última hora y creo que eso nos va a pasar factura, sobre todo en este mes de septiembre. Pues bueno, así ni todo, ya tenemos 7 puntos en el casillero. Creo que es muy importante y bueno, lo que hay que tener es tranquilidad y dando a la gente que se vaya recuperando, que vayan cogiendo el tono físico total, que todavía hay varios jugadores que no lo tienen. Y a partir de ahí, pues competir e intentar hacer una campaña lo más digna posible. 7 puntos tiene en su casillero el equipo Lorquino y desde hoy, como decimos, va a regresar a los entrenamientos pensando en ese filial cordobés. Una semana más y después de jugar ante el equipo portuario, de nuevo hay que centrarse en la enfermería. No tienen problemas para entrenar Marcos Pérez, Marcos Torres, Sergio Castillo y Alexis Mavridis. Todos ellos ya están recuperados de sus molestias. Pero los que no van a llegar para ese partido del domingo 12 de la mañana ante el filial blanqui-verde va a ser el interior José Lu, por cierto, un hombre que llega procedente del Córdoba, del primer equipo, y tampoco va a llegar a la cita el lateral derecho Pina. Serán dudas hasta última hora el central lumbrerense Antonio López y el joven Lorquino Juan Hernández. Además también del guardameta Fermín. Estos hombres esperan que a lo largo de la semana se puedan introducir con el resto de compañeros en el trabajo diario. Pero lo van a tener quizás bastante complicado el llegar a la cita del próximo domingo. Quien ya ha olvidado sus problemas con el hombro es el mediocentro Álvaro Muñiz, que incluso puede ser titular ante el Córdoba B. Un Muñiz que hablaba para Deportes Copelorca sobre la importancia de sumar de tres en tres, pero que hay que ir paso a paso, ya que la liga está muy igualada y sobre todo el Córdoba B lo va a poner muy difícil. Es que hoy en día la segunda B está muy igualada y todo el mundo quiere estar arriba, pero esto en segunda B es muy difícil. Y tres puntos sumar de tres en tres es muy difícil. Está muy competida, incluso el Cádiz que tampoco gana y supuestamente tiene que ser líder del grupo. O sea que pasito a pasito y hasta con los pies en el suelo, pero siempre trabajando como lo está haciendo este equipo. Que yo creo que no hay que tener dudas de la olla. La olla viene jugando bien desde el primer partido. Quizás no hayamos tenido ese pelín de suerte, pero el equipo ha estado siempre bastante bien y siendo protagonista del partido. Y lo único que nos faltaba era coger una dinámica buena. Y ahora este es el camino, estos tres primeros puntos que nos den confianza para seguir ahí sin mirar ningún objetivo, pero sin tener techo. Próximo rival, el filial del Córdoba va a llegar un poco dorido después de la derrota en el partido de hoy. 3-0 frente a Lucan, ¿cómo esperáis que sea el partido? Bueno, cada partido es un mundo, ¿no? Está claro que un filial se sabe que son capaces de lo mejor y de lo peor, ¿no? Nosotros tenemos que ir ahí con mucha confianza, a saber lo que tenemos que hacer, a ser un equipo muy competitivo, como venimos siendo hasta ahora. Y sobre todo yo creo que la olla es un equipo que hace muchas ocasiones. En el momento que a la olla le empiece a entrar el gol, tenemos muchísimo ganado. Ahí estaba el jugador Muñiz de la olla Lorca Club de Fútbol y también quien hablaba del Córdoba B es un cordobés de nacimiento. El delantero Pino indicaba que los filiales son peligrosos, que tienen días buenos y malos. Y le indicaba José Ángel Jiménez que llegarán tocados por esa derrota 3-0 ante el Lucan Murcia y con ganas de mejorar. Bueno, nosotros vamos partido a partido, ¿no? Hoy hemos ganado, vamos a disfrutar de esta victoria ante un buen rival como el Cartagena y bueno, vamos a pensar en los próximos 3 puntos en Córdoba B, ¿no? Va a ser un partido también complicado, como dado de segunda vez y al final de liga pues la clasificación dirá dónde estamos. ¿Esperáis a un Córdoba dolido después de la derrota que ha sufrido hoy? Sí, la verdad que el Córdoba está dolido, ¿no? Pero es como quien dice, es un filial y lo mismo te hace un partido malo que te hace un partido bueno. No sabemos lo que te vas a encontrar, ¿no? La verdad que nos esperamos un rival bastante duro y que intentará conseguir la victoria, ¿no? Así es, como llega a la olla Lorca Club de Fútbol a ese entrenamiento de esta tarde. Después de descansar ayer, esta tarde a las 6 en el Complejo Deportivo de la Torrecilla y mañana en horario matinal también en el Complejo Deportivo de la Torrecilla. Ya saben que el Artes Carrasco se está resembrando y, por lo tanto, durante los próximos 15-20 días no se va a poder pisar. Un tema, el Artes Carrasco, del que hemos hablado con el concejal de Deportes Agustín. Ya más alto en el camino y escuchamos al Edil de Deportes. Garaje La Hoya. Estaciones de servicio en los polígonos de La Hoya y Puerto Lumbreras, así como en la parroquia. El combustible más económico lo encuentras en Garaje La Hoya. Nos amoldamos a las necesidades de cada cliente. Repostando con nuestra tarjeta de crédito o cualquier otra, obtendrás importantes descuentos. Ponte en contacto con nosotros en los teléfonos 636 47 62 41 y 968 48 17 51. Estudiaremos cada caso. Garaje La Hoya, calle Vizalegre 33, La Hoya, Lorca. Mal aspecto presenta el Estadio Artes Carrasco, sobre todo el césped, el terreno de juego. Preocupaba a aficionados, preocupaba a la directiva de La Hoya, Lorca Club de Fútbol y también a la del Club de Fútbol Lorca Deportiva. Estaban preocupados por esa imagen. Y es que una plaga durante los meses de verano, unido al fuerte calor que está sufriendo la comarca del Guadalentín las últimas semanas. Y la poca agua caída han contribuido a que esa alfombra del Artes Carrasco esté bastante estropeada. Tras varias reuniones con la empresa encargada del mantenimiento del césped, así como el personal que lo cuida semanalmente, se tomó la decisión de adelantar la resiembra unas semanas, un proceso que se lleva a cabo durante el mes de octubre. Se va a realizar, se va a adelantar en estos días de septiembre para evitar que la plaga vaya a mayores, ya que según nos comentan los especialistas, es una plaga que conforme se va pisando, se va trasladando a otras partes del terreno de juego e incluso al campo de fútbol 8 de entrenamiento que hay anexo al Estadio Artes Carrasco y en el que habitualmente entrena La Hoya, Lorca Club de Fútbol. De esa plaga, de cómo se va a realizar ese tratamiento y de otras cosas del césped del Artes Carrasco, hemos hablado con el concejal de deportes Agustín Llamas. Sí, exactamente. Hay que recordar que hay una empresa a cargo y como responsable del buen estado del terreno de juego del Artes Carrasco, junto con la pradadera que también se encuentra situada en la ciudad deportiva de Torrecía, en el interior de la pista de atletismo. Este procedimiento, que es el procedimiento de resiembra, es el que habitualmente se realiza todos los años. Este año sí que es verdad que lo hemos adelantado por la situación en la que está actualmente el terreno de juego y la empresa en todo momento, tengo que decir, y para la tranquilidad de todos, también la mía, como responsable último de lo que suceda, es que en todo momento hemos sabido qué es lo que le ocurre al terreno de juego y cuál es la forma en la que se tiene que tratar para resolverlo. Dentro de un poco la preocupación, porque a nadie le gusta, y desde luego a mí tampoco, dar esa imagen y ver ese terreno de juego como lo estamos viendo, pues dentro de esa preocupación también un poco la tranquilidad de saber qué es lo que hay que hacer y ponernos manos a la obra como es lo que estamos haciendo. Es un procedimiento de aproximadamente unos 20 días. ¿En qué va a consistir exactamente, Agustín? No sé si desde la empresa, como bien dices, encargada del mantenimiento del terreno de juego, te han indicado más o menos lo que van a realizar en los próximos días y si también afecta al campo de fútbol 8 que hay anexo al Artés. Sí, bueno, el campo de fútbol 8 es un campo que nuevamente se utiliza para, nuevamente no, siempre se ha utilizado para entrenamiento. Es un campo que a lo largo de todo el año el entrenamiento exige mucho más y además son muchas más horas de pisar el terreno de juego. Por lo tanto, el campo de fútbol 8 normalmente a lo largo de todo el año siempre lo encontramos de mejor o de peor manera. Y no sucede tanto como en el Artés Carrasco, que una vez que ya comienzan las lluvias, una vez que ya se va quitando la calor, se va pasando la calor, pues recupera y mantiene mejor el buen estado del campo. Lo que se hace principalmente es, por un lado, oxigenar el terreno de juego, por otro lado, pues lo que se hace es quitar parte de la planta y sembrar planta nueva, manteniendo la mayor parte de la planta existente y, bueno, pues se le va poniendo alguna capa de nutrientes para mantener el buen estado del terreno de juego. Decir que el terreno de juego se tendría que haber levantado, la vida útil de un campo de fútbol son al menos 4 o 5 años a lo sumo, tenemos un campo que ya son 12 años y la verdad es que el campo del Artés Carrasco siempre lo hemos comentado, que luce magníficamente bien y desde luego es algo que también nos anima a mantener lo que hay y también es verdad que no pasarán muchos años cuando nos tengamos que plantear el levantarlo. Pero actualmente el campo del Artés Carrasco está respondiendo muy bien a través de estos procesos como es la perforación del terreno de juego o la resiembra, que es lo que se está procediendo ahora mismo, pues la verdad es que le está sentando muy bien y desde aquí pues agradecer en primer lugar pues el comportamiento que están realizando los dos equipos sobre el terreno de juego del Artés Carrasco, agradecer también principalmente pues el hecho de que el Lorca Deportiva haya pues posibilitado de una forma mucho más fácil el hecho de trasladar un partido que le correspondía este próximo fin de semana al Mundial 82 y desde luego yo creo que entre todos podremos y estoy seguro que va a ser así pues podremos seguir disfrutando de un buen terreno de juego como es el que tiene el Artés Carrasco que es lo que siempre se ha hecho y lo que siempre también Lorca ha abanderado el buen estado de forma del césped del Artés Carrasco y bueno pues seguir disfrutando de fútbol que al final y al cabo es de lo que se trata. Pues esa es la última hora de cómo se encuentra el terreno de juego del Estadio Artés Carrasco recuerden durante los próximos 15-20 días no se va a poder pisar ese terreno de juego ni para partidos ni para entrenamientos por lo que los equipos pues tendrán que realizar los partidos y los entrenamientos en otras instalaciones deportivas. Finalizamos la información de la Olla del Orca Club de Fútbol indicando que tiene el filial, el equipo filial del Brocoli Mecánico su horario confirmado para este fin de semana. Los chicos de Sergio Sánchez van a jugar el sábado a las 6 y media de la tarde en el Complejo Deportivo Ángel María Villar Los Toyos ante Espinardo Atlético sábado a las 6 y media de la tarde Complejo Deportivo Ángel María Villar La Olla del Orca Club de Fútbol B ante Espinardo Atlético llega el filial Lorquino después de ganar 0-2 ante Blanca con goles de Hilario y Basilio. Dejamos a La Olla del Orca Club de Fútbol y hablamos del Club de Fútbol Orca Deportivo. En el corazón de Lorca, Centro Café tus cafés, desayunos, aperitivos y el mejor ambiente con las mejores copas Tres pantallas gigantes con proyectores para ver el fútbol desde todos los ángulos Los fines de semana son especiales en Centro Café tu pub con el mejor ambiente con las mejores copas y con la mejor música Centro Café abierto desde las 7 de la mañana en Calle Corredera frente a San Francisco Café Barbuda Radiadores Caro Sodemur y Centro Café patrocinan la información del Lorca Deportiva Pues con los patrocinadores habituales conocemos la última hora del Club de Fútbol Lorca Deportiva que ya tiene su horario confirmado para el próximo fin de semana tendrá que jugar el sábado a las 7 de la tarde ante Balsicas Atlético en el Mundial 82 por ese motivo que le hemos indicado de que el césped de Artes Carrasco está siendo resembrado llega el conjunto de Leo López con pleno de puntos en su casillero 6 de 6 se impusieron el último fin de semana es decir antes de ayer al equipo de Felipe Cano al Olímpico de Totana por un gol a dos goles de Hugo Salamanca y del joven Lorquino Asensio los dos goleadores tanto Hugo Salamanca como Asensio que ya llevan dos goles en su cuenta particular y precisamente con Asensio hablaba nuestro compañero José Ángel Jiménez de cómo había empezado esta temporada y de esos dos golitos que lleva Sí, la verdad que sí la verdad que muy contento por la victoria y también por el gol eran unos puntos que necesitamos encima en un campo muy difícil allí en Totana un equipo que que va a estar ahí arriba igual que con nosotros y puntos merecidos ¿Cómo fue ese gol? ¿Qué marcaste? Pues Heredia robó un balón en el medio del campo y me la dio y estaba solo tenía tiros a puerta chute y salió a la cuadra y ¡go! Inferno La verdad es que el trabajo que estás haciendo es importantísimo Rafa Soriano Hugo Salamanca y Asensio que no se va a quedar Estoy muy contento en el grupo hay competencias que son buenas para el equipo y de momento en dos partidos un gol de Rafa dos de Hugo y dos menos la verdad es que está muy bien Con unos repartidos en esa delantera al final gran victoria como hemos dicho frente al Olímpico de Totana quizás sufrió el equipo demasiado al final ¿no? del partido Sí, la primera parte nosotros fuimos superiores luego ya la segunda en los últimos 15 minutos nos veíamos que íbamos por delante marcados 0-2 y nos confiamos y demás y en el 85 marcaron el 1-2 y al final sufriendo hay que también hay que saber sufrir también en esta categoría La verdad es que ha empezado el equipo bastante bien en Lorca Deportiva con 6 puntos sumando 2 victorias y también bueno pues Churra ese otro equipo que el pasado año estaba con vosotros también en lo alto de la tabla de clasificación de primera autonómica y ahora además repiten esta preferente junto con el Lorca Deportiva Sí, la verdad es que sí que si ya digo en este en preferente este año todo el equipo no hay equipo no hay rival que sea que sea fácil y hay que ir hay que ir adaptado al campo sabiendo sabiendo que es un partido y no hay que pensar si está arriba está abajo Próximo partido además frente al colista imagino que por lo que estás diciendo confianza en la justa ¿no? Sí, claro confianza en la justa hay que ir como si fuera como si fuera el primer partido como si fuera el último hay que ir a 2B Y además ese partido en horario de sábado 7 de la tarde en el Mundial 82 vamos a ver cómo responde un poquito a la gente ¿no? porque al pillar en feria Ahí estaba el joven Asensio hablando de esa valoración de lo que habían sido las dos primeras jornadas y de que estaba convencidísimo de que no iba a pasar factura la feria de Lorca para el club de fútbol Lorca Deportiva que va a jugar el domingo perdón el sábado recuerden a las 7 de la tarde en el Mundial 82 las que van a jugar el domingo por la mañana a las 12 es el Lorca Deportiva Feminas ante Maritín tenían pensado adelantar el partido también a la tarde del sábado se quería hacer una fiesta con el fútbol del Lorca Deportiva a las 5 las chicas a las 7 los chicos no ha podido ser ya que Maritín no ha podido adelantar el partido tiene varias integrantes trabajando y se jugará domingo a las 12 de la mañana en el complejo deportivo Ángel María Villar de los Toyos Lorca Deportiva Feminas ante Maritín uno de los equipos fuertes de la categoría de segunda división femenina 47 minutos sobre las 3 de la tarde estamos en el ecuador del programa nos quedan 13 minutos para llegar a las 4 y turno para hablar de atletismo Electromecánica Solemur proteja su casa con Solemur distribución e instalación de alarmas proteja su casa con el mejor profesional y con las mejores marcas en alarmas pida presupuesto en el 609-13-93-48 y en solemur.es para estar seguro Solemur Space Fitness trabajando diferentes actividades ¿cómo ha ido? mejor ¿cómo ha ido la temporada? porque vosotros ahora la veis finalizando nosotros acabamos teóricamente la temporada el 31 de octubre 31 de octubre o sea que le queda nada un mes sí le queda un mes aunque normalmente muchos descansan en verano y empiezan en septiembre dependiendo más o menos de los objetivos de cada uno pero lo que es por federación 31 de octubre se termina el año atlético y el 1 de noviembre empiezan las fichas del nuevo año atlético ajá ¿y cómo ha ido? ¿el año? ¿qué valoración podemos hacer? como se suele decir no me puedo quejar no te puedes quejar ¿no? muchas pruebas maratones medias maratones medias maratones dos medias maratones la media maratón de Lorca y la media maratón de Santa Pola un resultado aceptable quizás mejor Lorca aunque no por marca pero sí por puesto y bueno los demás pues lo que me el tipo de prueba que nos suele gustar aquí en Lorca a mí por ejemplo un poco los cross y a los demás y a mí también pues nuestras pruebas populares de aquí más las pruebas de los alrededores de 5, 7, 10 kilómetros más o menos que es lo que lo que nos solemos defender ahora en los Juegos Deportivos hay unas cuantas ¿no? hay de pruebas para vosotros ¿no? bueno la hoy tenéis la de Room for Parkinson ¿no? Room for Parkinson que es la que hemos corrido bueno hace dos semanas bueno el día 7 sí y ahora tenemos también que organiza también Helio Croca la prueba de pista el gran premio Gráfico Mariano que lo tendremos también a principio de octubre seguramente primera semana de octubre veo que tienes el calendario bien aprendido sí, sí yo soy de los que se suele aprender el calendario bien vale hablando de Helio Croca ¿a ti el triatlón te va? ¿o no te va el triatlón? a mí el triatlón yo es que soy un pez de plomo yo nado poco nado poquito ¿no? nado poco vamos a presentar a un compañero también mira Francisco Luque de Asociación Deportiva Helio Croca de San Luz de triatlón Francisco Luque ¿qué tal? buenas tardes lo primero de todo enhorabuena porque has conseguido la victoria nada más y nada menos que en el triatlón Marqués de Águilas este pasado fin de semana en tu grupo de edad de 60-64 ¿no es así? así es sí bueno ¿y esto te lo esperabas? ¿no te lo esperabas? ¿habías estado trabajando para lograr esa victoria? ¿o cómo has sido? yo siempre estoy trabajando en el triatlón ya llevo 25 años con el club en la Asociación Deportiva Helio Croca de Lorca aunque llevo en la Ribera pero como que suelo preparar bien los campeonatos a nivel nacional a nivel mundial europeo y entonces estoy con el Helio Croca sí pues sigo corriendo con ellos yo llevo 24 para 25 años llevo con ellos 24 para 25 años que se dice pronto en el triatlón sí bueno y en el triatlón además un deporte que hace esos años pues prácticamente era desconocido ¿no? sí empecé con 40 años ya cuando se hacía en Lorca el triatlón de Águilas a Lorca hacía muchos años y subimos con la autovía que era carretera sí pues en aquel principio estuve yo ya allí en aquella época bueno pues al principio del triatlón en la región de Murcia yo soy un veterano ya del triatlón sí y ahora con ese grupo de edad como decimos de 60 a 64 años pero todavía con fuerza ¿no? para tirar triatlón sí yo preparo siempre las pruebas a nivel ya te digo europeo nacionales porque yo ya estoy cansado de ir así como a todos fines de semana a correr yo ya me marco mi mi calendario sí y machaco normalmente en europeo nacional en el triatlón de montaña pero nacionales no regional ni una prueba de caravata por ejemplo o de Águilas prefiero ir a un campeonato nacional antes que irme un domingo a correr una prueba ajá este era un campeonato de España que había en Águilas y cómo cómo le fue qué le pareció con muy duro muy duro porque el día mucho calor porque el agua estaba muy buena en una piscina y haces tu carrera haces tu nado muy bien la bici te exige bastante y esto es la circunvalación de Águilas que sube sube baja y se va pegando son cuatro vueltas 40 kilómetros y claro después te toca el correr 10 kilómetros a pie entonces claro con el calor a la una prácticamente del mediodía con el día que hacían muy mal muy mal los últimos los 10 kilómetros últimos fatal un día fatal de calor 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 ni aire postorno vamos iba ahí el primero llevaba distancia al segundo y dije hay que acabarlo hay que rematarlo bueno pues la verdad es que Paco enhorabuena por ese esfuerzo porque incluso tenemos constancia de que todavía hay un corredor canario que debido a un golpe de calor está ingresado en el hospital Rafael Méndez le deseamos una pronta recuperación cuanto antes pero la verdad es que las condiciones fueron muy extremas y que próxima cita tienes en mente para hacer Paco tengo que ir a un metro europeo a Calella pero eso ya es para el año que viene porque yo es que no quiero tirar veo demasiado en estas carreras ya mucho fondo como Ironman doble maratona ahí si explico que eso yo acorta la vida del deportista yo prefiero hacer más en el tiempo dejar una prueba dos o tres meses parado seguir entrenando coger otra pero no estar ahí machacándote siempre una cosa porque si no te acorta la vida del deporte digamos ir recuperando ir haciendo tus pausas ir recuperando porque yo desde los siete años estoy compitiendo ya nadaba con siete años y que ocurre que yo he visto que guardando guardando puede llegar a más edad con el deporte y todavía tiene eso en el estómago de la carrera cuando llega el día y ahí seguimos compitiendo con el gusanillo pues esperemos que sigan siendo todavía muchos años más Francisco ojalá que así sea Francisco Luque muchas gracias por estar con nosotros en COPE y a seguir disfrutando de triatlón un saludo encantado pues ahí estaba Francisco Luque un placer el haberlo tenido con nosotros aquí en COPE 60 y tantos años y ahí practicando triatlón tú sabrás sí bueno vamos a ver cuando lleguemos ahí cómo estamos todavía faltan 30 bueno cuéntanos de las primeras jornadas técnicas que tenemos el próximo martes que era otro de los temas que queríamos tocar aquí contigo Antonio se convoca bueno por parte del club atletismo da en Lorca convocamos las primeras jornadas técnicas para el deporte popular en este caso entrenamiento de resistencia es lo que lo hemos creído enfocar y bueno esto nace de hace unos meses pues con el presidente con Luis Miguel Torroglosa de una serie de cuestiones que yo había estado recopilando por parte de los corredores y de la forma de entrenar de los corredores aquí en Lorca de los 7 u 8 años que yo llevo aquí por aquí por Lorca pues más o menos una serie de preguntas que yo he ido recopilando de necesidades de cómo trabaja ciertas partes del entrenamiento del trabajo de fuerza y todo eso y entonces yo le propongo a Antonio Jesús Vidal Martínez que es el responsable de la empresa Magnific le propongo el hacer una charla para que él con sus conocimientos que es licenciado en actividad físico-deportiva él con sus conocimientos pues pueda resolver esas dudas él se ofrece instantáneamente hablamos también con el Inhude para incluirlo en este caso en los Juegos del Guadalentín mucha predisposición por su parte también porque esto en principio nacía en principio para nosotros intentar hacerlo de forma unilateral ¿no? pero al final hemos visto que la unión hace la fuerza y nos podían echar una mano ellos en este sentido también hablamos con Julio de Daen y también dijo que lo que nos hiciera falta toda que al final surge lo vamos a meter dentro del Juegos del Guadalentín el martes que viene a las 8 de la tarde en la Casa del Deporte la charla va a ser una entrevista que yo le haré a Antonio con una serie de preguntas que él responderá y aparte al final también tendremos un turno de preguntas para que la gente vaya preguntando sus inquietudes bien sobre la charla en principio mejor sobre la charla que es lo que Antonio va a llevar más preparado y después por si tienen alguna duda ¿es abierto a todo el mundo? si abierto a todo el mundo nosotros vamos a invitar por parte del club vamos a invitar a los clubes de aquí de Lorca a los institutos a los departamentos de educación física de los institutos tanto de aquí de Lorca como de Puerto Lumbrera que nos pilla más cerca y también invitaremos pues en este caso invitaremos a José María Sánchez Martínez compañero de entrenamiento colegiado de segunda división por ahora por ahora si es que me ha fallado ahí todo llegará es subconsciente invitaremos a Úrsula por si a Úrsula Ruiz por si está por aquí para que por si puede hacer acto de presencia que para nosotros sería todo un honor y invitaremos también bueno pues ya por parte de Julio invitaremos también a Juan Fra Guevara para ver si puede asistir también para para hacer acto de presencia también invitaremos a Federación si puede venir alguien de Federación la idea es que le demos un poco de vida a esto porque la vida de un club de atletismo no solo tiene que ser ir a correr las diferentes pruebas sino también intentar formar tanto a nuestros corredores como del club de atletismo en Lorca como a los corredores de Lorca a los de triatlón a los de natación y a los de ciclismo porque en definitiva Deportes Resistencia lo engloba a todo y bueno pues a todo el mundo porque están invitados para ir allí el martes que viene a las 8 de la tarde en la casa del deporte con esa ponencia esa bueno lo que se hace de forma amena haciéndole preguntitas y que luego también el público interactúe con los protagonistas Antonio pondrá una serie de diapositivas algún vídeo también que tiene preparado de algunos ejercicios interesantes para mejorar la fuerza porque es una de las cosas que vamos a hacer un poco hincapié se trabaja poco la fuerza vamos a intentar pues hacer un poco hincapié en esa parte de fuerza como preparar los periodos de resistencia una serie de preguntas que aquí en Lorca es muy típico lo de regala macetita y está todo el año en forma pues para desmitificar un poco eso y hacerle ver a la gente que preparando de otra forma diferente se pueden conseguir mejores resultados pues bueno pues todo el mundo está invitado el próximo martes 23 de septiembre a las 8 de la tarde en la casa del deporte de todas maneras en próximas ediciones durante toda la semana tenemos todavía una semana por delante hemos querido tenerte aquí hoy en Deportes Copelorca para que la gente ya vaya anotándolo en la agenda y que lo deje ya preparado pero durante la semana también seguiremos hablando de este tema si es posible con alguno de los protagonistas con Úsula Ruiz con Juan Frank Guevara con alguno de ellos para que nos comente también como puede ser esa experiencia que van a vivir próxima cita tú ya a nivel personal en un minutito que tenemos no sé si correré en Alhama que hay media maratón correré a lo mejor 10.000 y si no pues ya antes de la media de Lorca seguramente tendremos la subida al Castillo hombre que es el inicio del año atlético la subida al Castillo que ya eso hay que correrlo porque es mítico dentro de aquí de Lorca y eso hay que correrlo sí o sí no se puede fallar en esa cita Antonio Manuel Díaz que muchas gracias por estar con nosotros en COPE y estaremos pendientes de esa cita del martes muchas gracias por invitarnos pues ahí estaba Antonio Manuel Díaz integrante del Club Atletismo en Lorca protagonista hoy de este Club Atletismo COPE seguiremos hablando de esa cita que van a tener el próximo 23 de septiembre próximo martes en la Casa del Deporte con este apunte ponemos punto y final llegamos a las 4 de la tarde Ramón García y su tarde esa será la compañía que van a tener a partir de ahora mañana más deporte aquí en la cadena COPE les esperamos hasta luego chao hasta mañana que van a tener Gracias.